En el diario de la imaginación, una aventura en el aula, inspira, explora, transforma. El Centro Educativo Dr. Armodio Ares Madrid, ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamóeste, presenta el proyecto de innovación educativa, el viaje de la imaginación, una aventura en el aula. Nuestro propósito es formar estudiantes lectores que puedan ser capaces de analizar y comprender lo que leen. Nos apoyamos en la aplicación StoryBear, la cual nos permitió escribir cuentos en línea, compartir por redes sociales y despertar nuestra creatividad. Seguimos un cronograma de actividades, jornada de lectura comprensiva en el salón de clase, en el entorno escolar y al aire libre. Presentamos una obra conmigo para contagiar a todos e interesarse por la lectura comprensiva. Presentamos títeres titulado Cuidemos la Naturaleza, donde compartimos con los maestros y estudiantes. Podemos evidenciar el desarrollo del proyecto dentro del entorno escolar. Obra de títeres Cuidemos la Naturaleza, socialización en la red, talleres de lectura comprensiva dentro y fuera de las aulas de clase, rincones de lectura donde los estudiantes han podido realizar actividades pedagógicas. El software en línea de Photon, que tiene como función crear videos y presentaciones animados. Este editor nos ha permitido entrelazar las imágenes y textos de StoryBear. También desarrollamos el trabajo colaborativo. La creatividad, la imaginación y despertar el interés por la lectura comprensiva. Dentro de las aulas de clases, nos enfocamos en el desarrollo de las competencias, la creatividad, la productividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico. También utilizamos la aplicación de StoryBear. Esta aplicación le permite al estudiante escribir cuentos en línea, desarrollar la imaginación y la creatividad. Gracias a esta aplicación, pudimos darles solución al problema de aula de la lectura comprensiva en el Centro Educativo Doctor Armonio Arias Madrid.